Estamos muy contentos de poder avanzar en una de las grandes tareas que el alcalde, don Jaime González, nos ha encomendado para este año 2023, como es la mejora de las infraestructuras tanto de las postas del SESFAM como también el SAR. Nuestro servicio de urgencia, si bien es cierto, es nuevo, es una casa pequeña para la demanda que tenemos y hoy día podemos darles a conocer a ustedes que hemos terminado ya la ampliación de la techumbre que nos permite crecer en términos de sala de espera y diferenciar entre pacientes y acompañantes y también entre tipos de consultas, respiratorias como no respiratorias. Es una inversión importante que está a disposición hoy día de todos nuestros usuarios y los invitamos a que cuando, ojalá no tengan que venir, pero si vienen al SAR puedan conocerla porque queremos que sea un espacio más cómodo en aquellos momentos que son difíciles cuando consultamos por temas de enfermedad.